Hola, 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 muy buenas señores que te lo encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien, lo primero, lo primero, felicitar a Argentina y a México por haberse clasificado en el mundial, pero, pero señores, bajada del siglo, no, bajada del milenio de pantalones, de calzoncillos y de bragas, de Playstation 4, de Sony, ante su comunidad increíble bajada, pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es la manera de bajarse los pantalones como quedan en evidencia, dando explicaciones de por qué ahora resulta que están interesados en el crossplay ahora resulta que sí le interesa el juego cruzado, ahora resulta que sí se han visto afectados por lo del Fortnite están viendo que, vaya, parece que estamos perdiendo mucho dinero y que la competencia está ganando mucho dinero creo que la hemos cagado, pero la explicación es lo mejor de todo, de verdad, es que es lo que retrata a la más absoluta perfección lo que es Sony y cómo trata una y otra vez a su comunidad que es lo que yo critico en este canal, yo no digo que la Playstation 4, mira, que no es que no merezca la pena ni que su catálogo sea malo, que no, 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 yo son estas cosas de Sony que a mí me vuelven locos que a mí me dan la vida, que a mí me dan como una alegría interior, como una fuerza para vivir que yo se lo agradezco muchísimo, eh Atención, ahora resulta que Sony, sí, ahora sí le interesa el crossplay han visto que sus acciones han bajado en bolsa, han visto que la están cagando y dicen no, 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 las declaraciones exactas y por favor apuntadlas mentalmente porque no tienen desperdicio Sony lo está estudiando y confío en llegar a una solución que nuestra comunidad acepte esto lo dice el director de Sony llegar a una solución que nuestra comunidad acepte no que nuestra comunidad pida ni que a nuestra comunidad le guste no, 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 no que nuestra comunidad acepte o sea, el lenguaje es importante y las palabras elegidas son importantes que nuestra comunidad acepte y se quitan la máscara que no afecte a nuestro negocio pero de verdad, ¿cómo se puede decir algo tan sumamente tan descaradamente? o sea, ¿cómo pueden ser tan descarados? lo que nos están diciendo a todo el mundo y que ahora todos sabemos y también los ultrasoniers y los aficionados de Sony de toda la vida los que tienen una Playstation 4 y disfrutan sanamente de ella oye, que os entraréis de una puñetera vez que no había crossplay no porque vosotros lo demandaseis no porque vosotros oye, que no os gustase el crossplay que no, que no era porque afectaba a su negocio por eso no os lo daban pero ya no se lo esconden y ya hay una filtración de un ex empleado de Sony que lo dice no el mismo director de Sony dice es que el crossplay pues que no iba bien a nuestro negocio y por eso nos lo metemos a nuestra comunidad que le jodan es que lo dicen tan a las claras y oye y sin y sin sin sonrojarse es impresionante es una cosa increíble bueno, veremos a ver si metemos el crossplay parece que ya para nuestro negocio sería bueno buscaremos una solución que nuestra puta mierda de comunidad acepte esos perdedores gilipollas solo le ha faltado decir eso que nuestra comunidad lo acepte a nosotros no importa una puta mierda lo que quieran pero bueno intentaremos meterle un pepino por el culo un poco más pequeño pero que lo acepten son la leche son la leche a ver si a ver si se la metamos por el culo sin que se quejen a ver si que lo acepten es que es impresionante es impresionante y luego dice deben valorar con cuidado ya que no solo afectaría a ese juego o sea lo que están diciendo a las claras es que esta es la noticia que Sony ya lo grita a los cuatro costados que todas las decisiones que hace no son para el bien de sus usuarios no son para el bien de los Sony no piensan en ellos en lo mejor para ellos no piensan en el negocio lo que te está diciendo Sony y Playstation 4 en este momento desde el segundo cero podíamos hacer crossplay cosa que a toda la comunidad Sony era cosa que a toda la comunidad de Playstation 4 le venía perfectamente bien le venía como gloria bendita pero no lo hicimos aunque pudiésemos porque no nos salía de los huevos porque iba mal al negocio y te lo decimos en la cara y gritándolo a los cuatro costados es que es una cosa increíble es una cosa que yo hasta ahora no había visto que una compañía de videojuegos tan a las claras gritándolo al público diga no es que esta medida que deseaba el público y que inmediatamente alguna para el público no la habíamos metido porque no era buena para nuestro negocio es que es algo tan descaradísimo no me imaginaba y luego a eso ahora mismo ellos están pensando estar así en una mesa en una reunión de estos grandes directores ahí están como los generales con el mapa ahí el mapa mundi diciendo bueno vamos a ver vamos a ver que hacemos vamos a ver que hacemos con la puta mierda esta del crossplay vamos a tener que meterla pero no porque los demandes nuestra comunidad son el gilipollas desde hace años que nosotros nos cagamos y vomitamos y escupimos todos los días en sus bocas no lo hacemos porque estamos viendo que Microsoft y Nintendo están sacando un dineral me cago en la puta que vamos a tener que meterlo y todo y están así en la mesa ahí viendo el mapa vamos a ver como lo hacemos para meterlo en el Fortnite que es el juego de moda pero claro es que si lo metemos en el Fortnite es que lo vamos a tener que meter en otros juegos porque ahí sí que es verdad que ya no vamos a tener argumentos para claro si lo metemos en uno lo tenemos que meter en todos pero es que nos vendría muy muy mal nosotros solo lo que queremos vender en el Fortnite junto con nuestro bundle de la PS4 del pack de verdad que es increíble lo del nivel de Sony la manera de hacer las cosas y esto es una cosa de las cosas estas son esas acciones que Activision Blizzard sobre todo a compañías como Electronic Arts se las pulverizaría públicamente se las pulverizaría desde las redes sociales se las pulverizaría desde todas las comunidades desde todos los foros desde la prensa se las pulverizaría a Sony no eso es lo que yo me quejo en este canal ¿por qué a Sony no? eso es lo que yo me quejo realmente no a otra cosa de verdad os lo juro os lo prometo cuando yo criticaba el God of War era por el downgrade no es que fuese un juego malo gráficamente es maravilloso gráficamente es un extraordinario videojuego pero eso no quita que hubiese un downgrade por poner uno de miles de ejemplos de Sony que es una compañía que una y otra y otra y otra y otra vez te la juega y lo que yo no comprendo es como jamás nadie le pide responsabilidades jamás nadie le dice oye Sony ¿qué te ha pasado? ¿qué coño haces? y con esto del crossplay bueno ya con lo de la retrocompatibilidad eso de que haya una Playstation 2 dentro de la Playstation 4 el que no esté desbloqueada y tal lo que muestra es que desde un segundo uno podría ser retrocompatible la consola pero los de Sony bloquean esa posibilidad aunque el público se lo demande ¿y cómo se nota que se lo demanda? coño si tienes Playstation Now que es un servicio para jugar a videojuegos de Playstation 2 y Playstation 3 estamos locos de pago evidentemente cobran por eso es que hay un interés en eso por eso no te meten la retrocompatibilidad gratis ¿de acuerdo? y lo desea la gente ¿de acuerdo? pero es que esto ya a las claras te lo dicen no es que el crossplay tenemos que estudiar seriamente vamos a tener que meterlo pero no es porque la comunidad lo quiera es porque afecta nuestro negocio es que no estaba en nuestros planes nuestros planes era joder a los demás y joder a nuestro público enjaulándolo en nuestra única comunidad en vez de ser todo la globalización y todos podiendo jugar de unos sistemas a otros no nosotros queríamos como llevamos 80 millones de consolas vendidas nosotros queríamos encerrar y amarrar a los usuarios de nuestras consolas en nuestra consola únicamente pero es que estamos viendo que nos están dando mucho por culo y vamos a tener que cambiar mierda y a las claras dicen es que es que es que esto va a afectar a nuestro negocio si es que ya si es que ya baja el telón yo que sé apaga las luces y ya está todo contado ya está todo contado ya no hay ningún secreto ya es que ni se esconden ya lo dicen a la brava a mí me parece increíble a mí me parece increíble que una compañía de videojuegos tenga de una manera tan descarada esa licencia para matar no literalmente hablando tienen licencia para hacer lo que les salga de ahí abajo que nadie jamás va a decir hostia lo que ha dicho Sony hostia macho la barbaridad que acaban de decir hostia macho la putada que le estaban haciendo a su comunidad y lo confirman ellos mismos lo dicen ellos mismos lo están arrojando ellos mismos se están confesando y nadie dice que esto es un escándalo que saben perfectamente lo que quiere su comunidad pero no lo hacen porque es que puede que afecte nuestro negocio grande grande pues van a tener que meter el cosplay en el fortnite no porque lo quieran los owners ni porque lo quiera nadie sino simplemente porque están viendo que están perdiendo una cantidad de dinero increíble y lo mejor de todo es que se van a joder van a meter el cosplay en el fortnite y por tanto van a tener que meter el cosplay en todos los videojuegos porque ya sí que es verdad que no tienen excusa ya sí que es verdad que dicen bueno es que ya ya nos desarmamos o sea de que metamos el cosplay en el fortnite ya no tenemos ninguna excusa ya sí que es verdad que va a saber todo el mundo que si bloqueamos y censuramos el cosplay en el rocket league o en el minecraft es que ya todo el mundo sabe que es por voluntariedad nuestra es porque porque nosotros ya estamos censurando ya estamos prohibiendo ya estamos coartando ya sabrá todo el mundo que podemos hacerlo pero no nos sale de los cojones desde un segundo uno pues van a tener que hacerlo joder me parece tan maravilloso la verdad es que lo del player no un battlegrounds la manera de aterrizar en los videojuegos ha sido tan mágica y luego la manera de aterrizar del fortnite en los videojuegos ha sido tan mágico no ya por lo que sean los videojuegos en sí sino por lo que están removiendo el terremoto que están formando hay los de playstation los de sony coño un terremoto que coño pasa meh alarma 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 necesitamos el puto crossplay necesitamos el puto crossplay ahí el director de sony no el crossplay no todo menos eso traedme la katana de lara kiri que me quiero antes que hacer crossplay y así que los sonyers se queden contentos antes me rajo la panza y que alguien me corte la puta cabeza no de verdad de verdad el negocio va tan mal que vamos a tener que hacer eso de verdad vamos a tener que hacerlo por los dineros evidentemente por lo que lo hacemos todos pero es que encima lo gritamos es que encima te lo decimos en la cara es impresionante es impresionante es como si un político ahora llega al congreso de los diputados y dice que robo que robo lo vuelvo a repetir todos sabemos que los políticos roban prácticamente todos pero hombre que ya uno en medio del congreso de los diputados le den el turno de palabra y que diga que robo que robo que robo estoy robando estoy robando pues lo que te dice sony que no hacía crossplay porque no me salía de las pelotas y ahora ahora que me va mal el negocio lo voy a hacer pero no por los sonyers sino porque a mi me viene bien el pollo taparo un poco bueno ¿cuántos negativos va a recibir este vídeo? bien ¿cuántos negativos va a recibir? y ¿qué mentira he dicho? en él ¿qué mentira he dicho? exactamente luego me dice no es que eres muy hater de sony no yo le doy la vuelta a la tortilla no es que tú eres ultra fan de sony no solo eso es que no conoces otra cosa no conoces otra cosa infravalor a nintendo infravalor a microsoft les tienes rabia y todo lo que se salga de tu ultra todopoderosa sony es que te da una rabia esa es la realidad porque es lo que te digo todos juegan muy bien el The Last of Us muy bien si al final van a ser maravillosos videojuegos pero la manera que tiene de hacer las cosas sony lo digo yo ya que nadie lo dice ya que nadie lo dice porque al parecer nadie tiene las suficientes pelotas porque un saco de piperos se le va a echar encima yo lo digo sony hace las cosas como una puta mierda como una puta basura así es como la hace sony no estoy hablando ya de los videojuegos no 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 porque eso lo hace nauti dog no estoy hablando de los videojuegos porque eso lo hace santa monica studio no estoy hablando de los videojuegos porque eso lo hace guerrilla no las decisiones de sony como compañeras son las que son una puta mierda y si nadie lo dice ah pues lo digo yo ah pues negativo negativo que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego bajada de pantalones hasta los tobillos y no porque hayan dicho no no ahora escuchamos a los sonyers no a las claras os lo dicen sonyers a las claras y a vuestra puñetera cara que es por el negocio vamos a tener que meter el crossplay porque nos dan los dineros si fuese por nuestro aficionado sonyers no le dabamos crossplay íbamos ni soñando te lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego what's up yeah yeah ¡Gracias!